Muy buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo y bueno hoy os traigo un vídeo que bueno pues es bastante interesante para la gente que se vaya a comprar el GTA V para PS4 y bueno pues, supongo que próximamente también sacarán lo que van a sacar en PS4, todo lo nuevo en PS3 así que esto va a interesar ya sabéis que van a salir varios vehículos como el Marshal, el Kraken, que es un submarino el Dukers, Belista, Station, Dodo, bueno van a salir un montón, yo voy a decir los precios, vale, de todos estos vehículos, vale ¿por qué? porque ya están confirmados, porque bueno, hay gente que ya tiene el juego y me ha pasado capturas de pantalla, vale, que bueno, las dejaré abajo en la descripción dejaré las capturas de pantalla para que vosotros mismos veáis los precios que son de verdad, vale que no, ni se han filtrado ni nada de nada ya sabéis que yo solo os traigo información verdadera, vale os traigo lo que viene siendo, no, no, no lo que vienen siendo rumores sino que os traigo cosas de verdad, no, cosas con pruebas y bueno pues, que mejor prueba que las capturas de pantalla que son estas que hay aquí abajo en la descripción, ya lo recuerdo y bueno pues, el Marshall, vale, va a valer unos 62.000 GTA dólares el Blista, vale, que es un coche, la verdad es que bastante feo que vale 42.000 y el de clase Station que vale 71.000 el Imponte Duques y el de clase Station son muy similares la verdad es que son así tipo, eh, americano, vale, son tipo Masker Car y bueno pues, eh, os digo otra cosita los, eh, los coches de la edición coleccionista, vale tales como el Camillion o el Home Knight o la Carbon RS van a estar a la venta y van a tener un precio del Camillion de 100.000 pavos el Home Knight de 90.000, el Carbon RS, la Carbon RS, perdón, de 40.000, vale eh, os voy a decir también el precio del Kraken, atento 1.325.000, GTA dólares 1.325.000 es lo que nos va a costar el mini submarino de los cojones, porque la verdad es que yo creo que es un precio bastante elevado eh, sin embargo el Dodo, vale, el Dodo que eh, eh, es el avión, vale, ese que puede aterrizar en el agua, el avión acuático eh, avión acuático por decirlo así, vale, avión no sé cómo decirlo, el que ateriza en el agua va a tener un precio de 500.000 GTA dólares, vale, medio millón de dólares y el Marshal, el Marshal ya os recuerdo que es un vehículo que es muy similar al Liberator, vale pero en plan un poquito más pequeño y ese lo vamos a poder meter en nuestro garaje, creo si no recuerdo mal, creo que lo vamos a poder meter en nuestro garaje no estoy muy seguro, no me ha habido mucho caso pero tiene otro precio de 500.000 también en total, si hacemos la cuenta de todos los vehículos que queremos comprar y bueno, todos los vehículos que han salido nuevos menos los de la edición coleccionista porque, bueno, yo eso no me lo voy a comprar sinceramente, hacen un total de 2 millones y medio de GTA dólares y, bueno, sinceramente, no es mucho pero es bastante para algunos jugadores de GTA, ¿no? porque no todo el mundo llega a tener 2 millones y medio la verdad es que, bueno, si habéis hecho glitches y todo eso al pasar de PS3 a PS4 o de Xbox 360 a Xbox One o viceversa, me da igual me refiero a viceversa de PS3 a Xbox One o de Xbox 360 a PS4 que da lo mismo que pasar el personaje podéis pasarlo y el dinero también se os pasa, ¿de acuerdo? yo estoy mirando ahora mismo los precios os dejaré, ya os digo recordad que os dejo las capturas de pantalla en la descripción, ¿vale? ¿por qué? porque yo no puedo enseñar esto en un vídeo si no, me tiran el vídeo lo que os digo un total de 2 millones y medio y si luego le sumamos vamos a sumarle yo estoy aquí con la calculadora del ordenador vamos a sumarle los 40.000 de la Carbon RS más los 90.000 del Hawk Knife más los 100.000 del Camillion suman un total de 2.730.000 pues GTA dólares 2.730.000 así que bueno pues luego tú unes a ponte a tunear los coches ¿sabes? es que te sale ya por el doble o más del doble así que nada chicos sinceramente me parece que va a estar bastante entretenido lo que viene siendo el GTA V para PS4 el modo primera persona y demás va a tener muchos juegos y además yo creo que el Dodo que es el avión que aparca en el agua va a tener también bastantes cosas interesantes porque bueno ya sabéis que nosotros nos ponemos a hacer loco entre Fargan, Stratus y los demás nos ponemos a hacer un poquito de gilipollas y pueden salir cosas bastante, bastante graciosas y nada chicos pues simplemente eso que me digáis que os ha parecido que diga los precios recordad tenéis los links en la descripción las capturas de pantalla y nada muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por vuestro like os recuerdo que podéis dejarlo ahí abajo que es un botoncito no cuesta nada darle y que nos vemos en el siguiente vídeo ah coño y que comentéis que comentéis que gratis que gratis comentar que me digáis que os ha parecido el vídeo coño venga hasta luego ¡Suscríbete al canal!